Música Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tú cantas al Señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tú cantas al Señor Que se te note, que se te note Alaba sin temor, abre tu corazón Que se te note, que tú tienes al Señor Alaba sin temor, abre tu corazón Que se te note, que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note Que se te note, que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note Que se te note, que tú tienes al Señor Música Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Cantando subiremos al monte de Yahvé, celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Música Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El tuyido saltará, renarpa danzará, la lengua de los cudos hablará Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Poderoso de Israel Poderoso de Israel Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Cantando subiremos al monte de Yahvé Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie que lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie que lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y los verán, los oídos de los sordos oirán El tuyido saltará, con el arpa danzará La lengua de los judos hablará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie que lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie que lo detendrá Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Llegó la samaritana Llegó la samaritana Al pozo de Jacob En su cántaro llevaba Las penas del corazón Su vida de pecado Cargaba con mucho dolor Al pozo de Israel Al pozo se acercó Jesús el hijo de Dios Jesús el hijo de Dios Al pozo se acercó Y le dijo a la mujer Yo soy el agua de vida Si bebes el agua viva Más sed jamás tú tendrás La samaritana Cambió su corazón La samaritana A Cristo conoció La samaritana Su vida le entregó La samaritana El don de Dios recibió La samaritana Cambió su corazón La samaritana La samaritana A Cristo conoció La samaritana Su vida le entregó La samaritana El don de Dios recibió La samaritana 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 Al pozo se acercó, Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios, al pozo se acercó Y le dijo a la mujer, yo soy el agua de vida Si bebes el agua viva, mace jamás tú tendrás La Samaritana cambió su corazón La Samaritana a Cristo conoció La Samaritana su vida le entregó La Samaritana el don de Dios recibió La Samaritana cambió su corazón La Samaritana a Cristo conoció La Samaritana su vida le entregó La Samaritana el don de Dios recibió 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 El poder de la alabanza me dio la sanación Cristo con su mano mi cuerpo me tocó El poder de la alabanza me dio la sanación Cristo con su mano mi cuerpo me tocó Yo le canto noche y día con las manos Viene arriba y proclamo yo su gloria Pues en la cruz me dio victoria Pues en la cruz me dio victoria El poder de la alabanza despierta el corazón dormido El poder de la alabanza mueve los pies los gestullidos El poder de la alabanza despierta el corazón dormido El poder de la alabanza mueve los pies los gestullidos Siente, vive el poder de la alabanza Siente, vive el poder de la alabanza Siente, vive el poder de la alabanza Yo lo puedo todo en Cristo con el poder de Dios Los enfermos quedan sanos y alaban al Señor Yo le canto noche y día con las manos Viene arriba y proclamo yo su gloria Pues en la cruz me dio victoria Pues en la cruz me dio victoria El poder de la alabanza despierta el corazón dormido El poder de la alabanza mueve los pies los gestullidos Mueve los pies los gestullidos El poder de la alabanza despierta el corazón dormido El poder de la alabanza mueve los pies los gestullidos Mueve los pies los gestullidos Mueve los pies los gestullidos Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres El que está sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres El que está sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres El que está sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres El que está sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mi santo de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mi santo de Israel Como río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, te alabo y te alabo en este momento Compandero y danza con instrumentos Como río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, te alabo y te alabo en este momento Compandero y danza con instrumentos Porque yo confío en Cristo mi rey Porque yo confío en Cristo mi rey Tengo a Jesucristo dentro de mi ser Tengo a Jesucristo dentro de mi ser Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mi santo de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mi santo de Israel Como río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, te alabo y te alabo en este momento Compandero y danza con instrumentos Como río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, te alabo y te alabo en este momento Compandero y danza con instrumentos Porque yo confío en Cristo mi rey Porque yo confío en Cristo mi rey Tengo a Jesucristo dentro de mi ser Tengo a Jesucristo dentro de mi ser Como río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, te alabo y te alabo en este momento Compandero y danza con instrumentos Como río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, te alabo y te alabo en este momento Compandero y danza con instrumentos Porque yo confío en Cristo mi rey Porque yo confío en Cristo mi rey Tengo a Jesucristo dentro de mi ser Tengo a Jesucristo dentro de mi ser Música 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 No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir Para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni en las pruebas ni en la lucha no me lo podrán quitar, manda al fuego y santifícame Señor. Ni en las pruebas ni en la lucha no me lo podrán quitar, manda al fuego y santifícame Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, 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 para mí el vivir es Cristo. Ni en las pruebas ni en las luchas no me lo podrán quitar Manda al fuego y santifícame señor Ni en las pruebas ni en las luchas no me lo podrán quitar Manda al fuego y santifícame señor Ni en las pruebas ni en las luchas no me lo podrán quitar Manda al fuego y santificame Señor Ni en las pruebas ni en la lucha no me lo podrán quitar Manda al fuego y santificame Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo Y este avivamiento ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Y este avivamiento ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Ni en las pruebas ni en las luchas no me lo podrán quitar, manda al fuego y santifícame Señor Ni en las pruebas ni en las luchas no me lo podrán quitar, manda al fuego y santifícame Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro, era porque Pedro, tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno Con el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Cristo, 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 Cristo tiene poder En la ciudad de Nahim, iba una mujer llorando Iban a enterrar un muerto Todo el pueblo acompañando Jesús paró al pueblo Y este se asustó Jesús llamó al muerto Y el muerto se levantó ¿Por qué? Cristo, 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 Cristo es poderoso Jesucristo, Cristo, Cristo, Cristo es poderoso En la orilla del camino Este ciego bendigaba Jesús ten misericordia Partimeo le gritaba Se acercó Jesús y dijo Dime qué quieres que te haga Que reciba yo la vista Y al instante ya miraba Cristo, Cristo, Cristo tiene poder Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder En la ciudad de Nahim, iba una mujer llorando Iban a enterrar un muerto Todo el pueblo acompañando Jesús paró al pueblo Y este se asustó Jesús llamó al muerto Y el muerto se levantó ¿Por qué? Cristo, Cristo tiene poder Cristo, Cristo, Cristo tiene poder Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder Cristo, Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Cuando Jesús vino a mi vida, mi corazón él me cambió Saco de mí toda amargura y con su sangre me cubrió Con el poder de su palabra, del pecado me libró Me dijo cuánto me amaba y que por mí en la cruz murió Con el poder de su palabra, del pecado me libró Me dijo cuánto me amaba y que por mí en la cruz murió ¿Cómo podría olvidar al Señor si mis culpas en la cruz perdonó? ¿Cómo no alabar el nombre de Dios si la vida nueva él me la dio? Solo a ti y a nadie más, quiero mi amor entregar Solo a ti y a nadie más, todo mi ser y mi corazón Solo a ti y a nadie más, reconocer como mi Señor Solo a ti y a nadie más, quiero mi amor entregar Solo a ti y a nadie más, todo mi ser y mi corazón Solo a ti y a nadie más, reconocer como mi Señor Cuando Jesús vino a mi vida, mi corazón me cambió Saco de mí toda amargura y con su sangre me cubrió Cuando Jesús vino a mi vida, mi corazón me cambió Saco de mí toda amargura y con su sangre me cubrió ¿Cómo podría olvidar al Señor si mis culpas en la cruz perdonó? ¿Cómo no al amar el nombre de Dios si la vida nueva Él me la dio? Solo a ti y a nadie más, quiero mi amor entregar Solo a ti y a nadie más, todo mi ser y mi corazón Solo a ti y a nadie más, reconocer como mi Señor Solo a ti y a nadie más, quiero mi amor entregar Solo a ti y a nadie más, todo mi ser y mi corazón Solo a ti y a nadie más, reconocer como mi Señor Música En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Seguirte solo a ti Señor Seguirte solo a ti Señor Seguirte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin descansar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin descansar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no mirar atrás En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Cristo nada tengo que temer Pues cuento con la fuerza de su amor Vencer el mal a fuerza de bien Y darle toda la gloria a él Vencer el mal a fuerza de bien Y darle toda la gloria a él Con Cristo nada tengo que temer Pues cuento con la fuerza de su amor Con Cristo nada tengo que temer Pues cuento con la fuerza de su amor Vencer el mal a fuerza de bien Y darle toda la gloria a él Vencer el mal a fuerza de bien Y darle toda la gloria a él Y darle toda la gloria a él En caravana camina El pueblo de Israel Tomados de la mano de la mano de Yahvé En caravana camina El pueblo de Israel Tomados de la mano de la mano de Yahvé En caravana camina El pueblo de Israel Hacia la nueva Jerusalén Y si estamos hambrientos Él nos da de comer Y si estamos sedientos Él nos da de beber Que se abren los mares El nombre de Yahvé Porque está pasando Israel Y si estamos hambrientos Él nos da de comer Y si estamos sedientos Él nos da de beber Que se abren los mares El nombre de Yahvé El nombre de Yahvé Porque está pasando Israel Sana Jesús está sanando De ataduras liberando Sana Jesús está sanando De ataduras liberando Fuera los mares La enfermedad Proclame su nombre Que sano está Fuera los mares La enfermedad Proclame su nombre Que sano está Dile a la duda Fuera La enfermedad Fuera Dile a los vicios Fuera A la maldad Fuera Dile a su paz Que venga Su amor Que venga Dile a su fuerza Que venga Su perdón Que venga Y por su llaga Somos sanos De ataduras liberados Y por su llaga Somos sanos De ataduras liberados Dile a la duda Fuera La enfermedad Fuera Dile a los vicios Fuera A la maldad Fuera Dile a su paz Que venga Que venga Su amor Que venga Dile a su fuerza Que venga Su perdón Que venga Y por su llaga Somos sanos De ataduras liberados Y por su llaga Y por su llaga Somos sanos De ataduras liberados Dile a la duda Fuera Fuera La enfermedad Fuera Dile a los vicios Fuera A la maldad Fuera Dile a su paz Que venga Su amor Que venga Que venga Que venga Que venga Su perdón Y por su llaga Somos sanos De ataduras liberados Y por su llaga Somos sanos De ataduras liberados 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 Baja, baja, baja la presencia del Señor, es el fuego ardiente del Espíritu de Dios Es una chespita que te alegra el corazón, si cantas mi hermano sentirás la bendición Baja, baja, baja la presencia del Señor, es el fuego ardiente del Espíritu de Dios Es una chespita que te alegra el corazón, si cantas mi hermano sentirás la bendición Es el Espíritu Santo, mi hermano, que te está llenando Así, así pasó, en Pentecostés Había fuego, sí señor, había fuego, cómo no Había fuego, sí señor, había fuego, cómo no Baja, baja, baja la presencia del Señor, es el fuego ardiente del Espíritu de Dios Es una chespita que te alegra el corazón, si cantas mi hermano sentirás la bendición Baja, baja, baja la presencia del Señor, es el fuego ardiente del Espíritu de Dios Es una chespita que te alegra el corazón, si cantas mi hermano sentirás la bendición Es el Espíritu Santo, mi hermano, que te está llenando Es el Espíritu Santo, mi hermano, que te está llenando Así, así pasó, en Pentecostés Así, así pasó, en Pentecostés Así, así pasó, en Pentecostés Había fuego, sí señor, había fuego, cómo no Había fuego, sí señor, había fuego, cómo no Yo siento un fuego ardiente, que me está quemando Yo siento un fuego ardiente, que me está quemando Está encendido, está encendido Está encendido, está encendido Está encendido, está encendido Está encendido Con las siete puertas, el muro cayó Con las siete puertas, el muro cayó Todo el pueblo vive dando gloria a Dios Todo el pueblo junto dando gloria a Dios Con las siete puertas, el muro cayó Con las siete puertas, el muro cayó Todo el pueblo vive dando gloria a Dios Todo el pueblo junto dando gloria a Dios Música Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro cayó Todo el pueblo vive dando gloria a Dios, todo el pueblo junto dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad, el pueblo danzaba dando gloria a Dios Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó dando gloria a Dios Música El pueblo danzaba sobre la ciudad, el pueblo danzaba dando gloria a Dios Con las siete vueltas el muro cayó, con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó y dando vueltas Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó dando gloria a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el Señor te ha perdonado Porque el Señor te ha liberado Porque el Señor te ha perdonado Porque el Señor te ha liberado Canta con gozo Canta con gozo Canta con gozo Jerusalén Jerusalén Vengan a la presencia con gozo Vengan a la presencia del Señor Vengan a la presencia del Señor Todos con la presencia del Señor Todos con la presencia del Señor Canta con gozo Canta con gozo Jerusalén Jerusalén Canta con gozo Jerusalén 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 ¡Exáltalo y llénate de Dios! Y llénate de amor, vengan a la presencia del Señor 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 Todos con las manos levantadas Todos a una voz gritando Gloria a Dios Todos con las manos levantadas Todos a una voz gritando Gloria a Dios Canta con gozo, canta con gozo Canta con gozo Jerusalén Porque el Señor te ha perdonado Porque el Señor te ha liberado Porque el Señor te ha perdonado Porque el Señor te ha liberado Canta con gozo, canta con gozo Canta con gozo, canta con gozo Jerusalén Porque el Señor te ha perdonado Porque el Señor te ha liberado Porque el Señor te ha liberado Porque el Señor te ha liberado Canta con gozo, canta con gozo Jerusalén Ven, santo Espíritu Ven, santo Espíritu Ven, presencia de Dios Ven, santo Espíritu Derrama en mi tu agua viva Llena de paz mi corazón Derrama en mi tu agua viva Llena de paz mi corazón Ven, santo Espíritu Ven, santo Espíritu Ven, santo Espíritu Ven, presencia de Dios Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Por eso ven, Espíritu Santo Guíame y liberame Renuérvame Espíritu Santo Ven, tu amor Inúndame Inúndame Dame luz Para poder ver Ven, santo Espíritu Ven, santo Espíritu Ven, presencia de Dios Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Con tu amor santificador Por eso ven, Espíritu Santo Ven, santo Espíritu Guíame y liberame Libérame 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 Espíritu Santo Espíritu Santo De tu amor Inúndame Inúndame Ven, santo Espíritu 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 Reina de los ángeles, madre de Jesús Al pozo en el cielo, una rosa eres tú Virgencita linda, virgencita hermosa Ora por nosotros, necesitados de Dios Reina de los ángeles, madre de Jesús Al pozo en el cielo, una rosa eres tú Virgencita linda, virgencita hermosa Ora por nosotros, necesitados de Dios Feliz, feliz, el día que María al Señor dijo sí Feliz, feliz, el Espíritu Santo no se aparta de ti Feliz, feliz, el día que María al Señor dijo sí Feliz, 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 el Espíritu Santo no se aparta de ti Música Pero qué bonita, la están adornando Los ángeles del cielo, la están coronando La iglesia la viste, todita de blanco Para ser la esposa y el Espíritu Santo Pero qué bonita, la están adornando Los ángeles del cielo, la están coronando La iglesia la viste, todita de blanco Para ser la esposa y el Espíritu Santo Feliz, 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 el día que María al Señor dijo sí Feliz, feliz, el Espíritu Santo no se aparta de ti Feliz, feliz, el día que María al Señor dijo sí Feliz, 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 el Espíritu Santo no se aparta de ti Música 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 Mirad cuan bueno y delicioso es En unidad, habitar en unidad En unidad, habitar en unidad Lalalalalala Come and taste the goodness of the Lord While his love brings us all together Come and taste the goodness of the Lord When His love brings us all together In unity, good well in unity La-la-la-la-la-la-la-la-la-la In unity, good well in unity La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la In unity, good well in unity Here's what you're doing In unity, good well in unity In unity, good well in unity In unity, good good well in unity La-la-la-la-la-la-la-la-la-la In unity, good well in unity La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mirad cuán bueno y delicioso es Havitar los hermanos juntos Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad En unidad, habitar en unidad Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad En unidad, habitar en unidad La, 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 la Aló, aló, solo te llamaba para decirte que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración, ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Tenemos un teléfono para hablar con Dios, tenemos un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Tenemos un teléfono para hablar con Dios, tenemos un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono para hablar con Dios, tenemos un teléfono para hablar con Dios. Tienes 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 un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono para hablar con Dios. Tienes un teléfono para hablar con Dios. Tienes un teléfono para hablar con Dios. Tienes un teléfono para hablar con Dios. Él llegó. 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 Él cambió. Él cambió. Él llegó. 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 En la alabanza, la vida, en la alabanza, la vida En el Salmo 92, la Biblia lo indica En el Salmo 92, la Biblia lo indica En la alabanza, la vida, la vida, en la alabanza En la alabanza, la vida Y si le amas, te gozas Y si le amas, te gozas Y si le danzas, te gozas Y si le danzas, te gozas Y si le danzas te gozas Y si le danzas Y si le danzas te gozas Y si le danzas te gozas Y si le danzas te gozas Y si le danzas Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías A la montaña Muévete 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 Tú le dirías A la montaña Muévete 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 Y la montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y la montaña Se moverá Se moverá Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Se sanarán, se sanarán, se sanarán Ya saltarán, ya saltarán Ya saltarán y los enfermos caminarán Caminarán, caminarán Y los hermanos ya cantarán Ya cantarán Ya cantarán Y los hermanos ya gozarán Ya gozarán Ya gozarán Y los hermanos ya cantarán Ya cantarán Ya cantarán Todos los amores que proveyó en la vida Penas me dejaron y mis sueños destruidos Todos los amores que proveyó en la vida Penas me dejaron y mis sueños destruidos Ahora en adelante mi vida tiene sentido Desde que Jesús en su vida me entregara Desde que Jesús en su vida me entregara No hay como su amor sana todas mis heridas No hay como su amor conquistó toda mi vida No hay como su amor sana todas mis heridas No hay como su amor conquistó toda mi vida El amor de Cristo me ha cambiado El amor de Cristo me ha sanado El amor de Cristo me ha limpiado El amor de Cristo me ha liberado El amor de Cristo me ha cambiado El amor de Cristo me ha sanado El amor de Cristo me ha limpiado El amor de Cristo me ha liberado Todos los amigos que conmigo caminaban La espalda a mi me dieron cuando más necesitaba Todos los amigos que conmigo caminaban La espalda a mi me dieron cuando más necesitaba Ahora en adelante mi vida tiene sentido Desde que Jesús en su vida me entregara Desde que Jesús en su vida me entregara No hay como su amor sana todas mis heridas No hay como su amor conquistó toda mi vida No hay como su amor sana todas mis heridas No hay como su amor conquistó toda mi vida El amor de Cristo me ha cambiado El amor de Cristo me ha sanado El amor de Cristo me ha limpiado El amor de Cristo me ha liberado El amor de Cristo me ha cambiado El amor de Cristo me ha sanado El amor de Cristo me ha limpiado El amor de Cristo me ha liberado El amor de Cristo me ha liberado Exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alaparé tu nombre Eternamente y para siempre Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Y bendeciré Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Y alaparé tu nombre Y alaparé tu nombre Eternamente y para siempre Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Te exaltaré Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré mi Dios, mi Rey Y bendeciré mi Dios, mi Rey Y su grandeza es inescrutable Y bendeciré mi Dios, mi Rey Y su grandeza es inescrutable Y su grandeza es inescrutable Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Y alaparé tu nombre Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Y alaparé tu nombre Y alaparé tu nombre Eternamente y para siempre Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré 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 Quiero que sepan todos Que yo amo a Jesucristo Quiero que sepan todos Yo amo a Jesucristo No me importa lo que digan Yo amo a Jesucristo No me importa lo que piensen Yo amo a Jesucristo No me importa lo que digan Yo amo a Jesucristo No me importa lo que piensen Yo amo a Jesucristo Su nombre es poder y fuerza Yo amo a Jesucristo En la prueba Él me comporta Yo amo a Jesucristo Su vida transforma todo Yo amo a Jesucristo Por eso hermano querido Entrega tu vida a Cristo Quiero que sepan todos Que yo amo a Jesucristo Quiero que sepan todos Que yo amo a Jesucristo No me importa lo que digan Yo amo a Jesucristo No me importa lo que piensen Yo amo a Jesucristo Pero no importa lo que digan Yo amo a Jesucristo No me importa lo que piensen Yo amo a Jesucristo Él es la luz de mi vida Yo amo a Jesucristo En Él siempre hay la respuesta Yo amo a Jesucristo Su palabra me ha liberado Yo amo a Jesucristo Por eso hermano querido Entrega tu vida a Cristo ¡Gracias! Su nombre es poder y fuerza Yo amo a Jesucristo En la prueba Él me levanta Yo amo a Jesucristo Su vida transforma todo Yo amo a Jesucristo Por eso hermano querido Entrega tu vida a Cristo Quiero que sepan todos Que yo amo a Jesucristo Quiero que sepan todos Que yo amo a Jesucristo Si yo amo a Jesucristo No me importa lo que digan Yo amo a Jesucristo No me importa lo que piensen Yo amo a Jesucristo No me importa lo que digan Yo amo a Jesucristo No me importa lo que piensen Yo amo a Jesucristo Si yo amo a Jesucristo Si yo amo a Jesucristo Yo amo a Jesucristo Quiero que conozcan la verdad De Jesucristo Y sus corazones se conviertan al Señor Quiero que sus manos se levanten Para Cristo Y todos proclamen Somos libres en Jesús Quiero que conozcan La verdad de Jesucristo Y sus corazones se conviertan al Señor Quiero que sus manos se levanten Para Cristo Y todos proclamen Somos libres en Jesús En Jesús La vida es nueva En Jesús Hay más sabor En Jesús Todos cantamos En Jesús Todos gozamos En Jesús La vida es nueva En Jesús Hay más sabor En Jesús Todos cantamos En Jesús Todos gozamos Por eso canta Con el corazón Por eso Amar Lleno de ilusión Con Cristo Con Cristo Con Cristo Soy feliz Con Cristo Soy feliz Con Cristo Soy feliz Con Cristo Soy feliz Solo en Jesucristo La respuesta Tú consigues Si tienes problemas Ven y entrégalos A Dios Todos tus pecados Hoy Jesús Ha perdonado Vida en abundancia Te regala Mi Señor Solo en Jesucristo La respuesta Tú consigues Si tienes problemas Ven y entrégalos A Dios Todos tus problemas Hoy Jesús Ha perdonado Vida en abundancia Te regala Mi Señor En Jesús La vida es nueva En Jesús Hay más sabor En Jesús Todos cantamos En Jesús Todos gozamos En Jesús La vida es nueva En Jesús Hay más sabor En Jesús Todos cantamos En Jesús Todos gozamos Por eso canta con el corazón, por eso ama lleno de ilusión Con Cristo, con Cristo, con Cristo soy feliz En Jesús la vida es nueva, en Jesús hay más sabor En Jesús todos cantamos, en Jesús todos gozamos Por eso canta con el corazón, por eso ama lleno de ilusión Con Cristo, con Cristo, con Cristo soy feliz 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 Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de ensalzarte, oh gran Señor Hay muchas formas de magnificarte Pero esta vez yo lo he así Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así el Señor que exalta a los pequeños Por causa de él yo me haré más fiel Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de ensalzarte, oh gran Señor Hay muchas formas de magnificarte Pero esta vez yo lo he así Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así el Señor que exalta a los pequeños Por causa de él yo me haré más fiel Remolineando, remolineando Alabaré a mi Señor Remolineando, remolineando Me haré más fiel por causa del Señor Remolineando, remolineando Alabaré a mi Señor Remolineando, remolineando Me haré más fiel por causa del Señor Remolineando Remolineando, remolineando Para mi Jesús Remolineando, remolineando Para mi Jesús Remolineando, remolineando Alabaré a mi Señor Remolineando, remolineando Me haré más fiel por causa del Señor Hay muchas formas de alabar tu nombre Pero esta vez yo lo he así Pero esta vez yo lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así el Señor que exalta a los pequeños Por causa del Señor Por causa de mí yo lo haré más fiel Remolineando, remolineando Alabaré a mi Señor Remolineando, remolineando Me haré más fiel por causa del Señor Remolineando, remolineando Alabaré a mi Señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del Señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del Señor Remolineando, 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 me haré más fiel por causa del Señor Remolineando, 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 remoline Ven a mí, ayúdame, quiero alabar, Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motiva, me quiero cantar. Yo sé que aquí se encuentra allá, entre su pueblo se va a derramar, si tú mi hermano lo sientes ya, alza tus manos y empieza a alabar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ayúdame, quiero alabar, Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motiva, me quiero cantar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ayúdame, quiero alabar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motiva, me quiero cantar. El Señor nos ordenó, Él esperáramos que llegará, que cuando venga nos llenará, de paz, de gozo y felicidad. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motiva, me quiero cantar. Yo sé que aquí se encuentra allá, entre su pueblo se va a derramar, si tú mi hermano lo sientes ya, alza tus manos y empieza a alabar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motiva, me quiero cantar. Necesitado, me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Muestra el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrán, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Tú ya viviste, entre los hombres, y sabes señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo, y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. 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 Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrán, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Gracias por ver el video.